Es la era de la sobreinformación La ignorancia está volando al día Arrastrando incluso a los cultos O que les hagan una lobotomía Otros debaten televisión Cuanto derroche de esta figuría Nos condenan a la hoguera De la nueva inquisición Por pensar por sí mismo Get the camera, get the camera Grida la ignorancia que me hiciera más rapaz Get the camera, get the camera Suena fuerte aplauso en el entierro de la libertad Viva la era de la decadencia Vivan las cadenas Muera la inteligencia Vivo en la cima de un gran volcán Que tarde o temprano tendrá que estallar Vivo en la era de la decadencia Vivan las cadenas Muera la inteligencia Vivo en la cima de un gran volcán Que tarde o temprano tendrá que estallar Get the camera, get the camera Grida la ignorancia que me hiciera más rapaz Get the camera, get the camera Suena fuerte aplauso en el entierro de la libertad án, no, 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 no Hoy una mundo se escribe con ayer Yo soy grotes, me encantan sus goles de tacón Homero es el padre, gordo, que sale en los cintas Y ganó Y ganó Vaya pedazo de película Nuestros padres fueron condenados Y nuestros hijos también los serán Mientras nosotros sigamos asientados Delante de la tele, graña toda el llano Ella tiene la solución Ella me da la felicidad Absoluta es su verdad Y en sus manos está mi salvación ¡Mi salvación! Sálvame, ven nadándome Sálvame, soy un náufrago Sálvame, por favor, sálvame Por favor, sálvame Y rana, princesa, conviérteme Vivo la era de la decadencia Viven las cadenas, muera la inteligencia Vivo la última de un camón Que tarde o temprano tendrá que estallar Vivo la era de la decadencia Viven las cadenas, muera la inteligencia Vivo la última de un camón Que tarde o temprano tendrá que estallar ¡Gazos carnal! ¡Gazos carnal! ¡Gazos carnal! Gracias.